Le di mi amor a usted, mujer ingrata Le di mi corazón, le di mi alma Inspirado en su amor le escribí versos Fui un probador hambriento de sus besos Como la quise tanto y no lo niego Yo construí un castillo a su reino A donde no faltaba ni un detalle Porque mi anhelo era hacerle grande En cambio usted me dio tanta amargura En cambio usted tan solo me dio desventura En cambio usted me quiso tanto y tanto Que el pago de su amor fue un cheque falso Mientras usted de mi se aprovechaba Yo sin saber solo quería adorarla Porque el que sabe amar ama de veras Y vive su ilusión insospechada Yo la bella reina me equivocaba Era un escenal la que preparaba Y a cada paso fluente su novela Inocente mi alma yo le daba En cambio usted me dio tanta amargura En cambio usted tan solo me dio desventura En cambio usted me quiso tanto y tanto Que el pago de su amor fue un cheque falso En cambio usted me dio desventura En cambio usted me dio desengaño Y además si no me supo querer Si no le yo le di mi vida Yo que le entregué mi ser En cambio usted pagó con un cheque falso Su amor así fue Y no me supo querer Que no me supo querer Y no me supo amar y querer esta mujer Y no me supo querer En cambio usted en cambio usted me dio desilusión Y por eso digo que Y no me supo querer Un gozo con mis sentimientos bendito y yo sin saber En cambio usted en su cara me estaba atrapando Y no me supo querer Por fondo es insuficiente su cheque no aceptaré En cambio usted Y no me supo querer 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 Gracias por ver el video